Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Shins Grand Cross Bienvenidos en este caso al vídeo de novedades, como cada martes tenemos el vídeo de novedades Aclarando todas las cositas que no nos suelen decir en el vídeo de anuncio de mantenimiento Así que, vamos allá, vamos a empezar como siempre para ello, nos vamos directamente al foro oficial de Netomaburu Donde tenemos todas y cada una de estas noticias, y no me enrollo más, vamos al lío, vamos a empezar Que tengo muchísimas cosas que hacer el día de hoy Tenemos dos nuevos héroes, hablaríamos del banner, podríamos hablar sobre el banner, sinceramente Porque la verdad es que es bastante, 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 bastante malo Como siempre, 3%, bueno, como siempre, como la mayoría de veces 3% de probabilidad de SSR Y tenemos a estos dos busteados Ya sabéis que Ludociel, pues es una carta bastante interesante, sobre todo para la gente medianamente iguale Y también tendríamos por aquí a Gergeto, que es una carta muy support, muy pero que muy support Que dudo que veáis en muchas situaciones En algunas ocasiones, en PvE se podría utilizar, pero creo que para PvP, perdón, sería totalmente inútil El problema, que el banner es basura, el banner es lo peor que nos podríamos encontrar en muchísimo tiempo No se han dignado ni a meter, yo qué sé, a un Meliodas Blue Demon, alguna carta de esta del palo Que pueda ser muy interesante Y eso hace que, bueno, que el banner reste bastante importancia Sin embargo, Ludociel es suficientemente importante para tirarle Puede ser, es una carta muy interesante, es una carta muy chula Su gracia, que es la nueva mecánica, está súper, súper interesante Os explicaré esto en un vídeo de HT No sé si voy a sacar el personaje, perdón Al final del vídeo sí que tiraré el típico multi de respeto Que sabéis que tiro a todos los banners Pero no creo que lo saque, honestamente No creo que tenga la suerte de sacarlo Si saco a Gergeto, pues me doy con un canto en los dientes Y si no saco nada, que sería lo más habitual, pues nada más El banner también viene acompañado del típico ventito este De por cada X número de diamantes que gastemos Conseguiremos una recompensa Que es básicamente un set completo, entiendo Para nuestro querido amigo Ludociel Por 30 diamantes conseguiríamos un anillo Por 60 diamantes conseguiríamos tal En fin, una completa tontería Porque, bueno, esto lo podéis hacer en una tarde de farmeo Con lo cual, pues bueno, nada interesante Que nos haga tirar al banner Si fuese el típico evento, yo qué sé, de por cada diamante Vas a conseguir, yo qué sé, a lo mejor Medallas de Super Awakened o colgantes SSR Aún me lo puedo pensar Pero por un set entero de ataque y defensa No sé, le van a dar un poco por cua ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno, el personaje está muy chulo Ludociel está muy bien Me gustaría sacarlo Pero no creo que sea la opción O no creo que sea el mejor momento este ahora También es un personaje el cual En teoría no entran los tickets de parte 2 Sí que entran los tickets de raza Y llegado el momento Entendemos todos los jugadores Que acabarán apareciendo los tickets de parte 3 Donde podremos conseguir estos personajes Que no han entrado ni en parte 2 ni en parte 1 Así que le iremos echando un ojo gente Esto es algo que de momento no ha pasado ni en la versión JP Pero que entiendo que acabará ocurriendo en algún momento Pero bueno, nada más que mencionar Insisto, Gergeto es un personaje súper súper support Y bueno, Ludociel es un personaje súper tocho Bastante interesante Pero que tampoco creo que merezca en exceso la pena Invertir muchos diamantes en él Luego tendríamos regalos De hecho, bastantes regalos Voy a echarle un ojo a esto Porque hay una barbaridad de regalos por aquí Los voy a recoger todos Imagino que a lo mejor lo que pasa es que están todos separados Pero básicamente, como estáis viendo por aquí Vamos a conseguir todos estos regalos Que los tendremos en la caja de regalos Valga la redundancia Donde vamos a poder conseguir todo esto Un set de vida y defensa Totalmente gratis No sé muy bien por qué 3 diamantes de conseguir el mantenimiento Por aquí tendríamos trozos del set de ataque y defensa Imagino que serán todos los regalos Sin más, ¿verdad? Sí, imagino que serán todos los regalos Que nos están poniendo por ahí Bastante triste, la verdad Oh, un diamante Este diamante, ¿por qué ha sido? ¿Por qué me queréis? Oh, 3 medallas de super away Oye, pues no sé de qué es esto Porque las 3 medallas de super away Que no están ahí Y todo lo demás sí que está Esto creo que es para el combate, ¿no? Correcto Para el modo combate Esto haremos un vídeo aparte, gente Porque el tema de la camorra El tema del brawl Es algo súper, súper raro O sea, por lo menos para mí Me parece súper, súper raro Y investigaremos O, eh, investigaremos Mejor dicho Todos juntos en un vídeo aparte Porque, la verdad No lo he tocado aún Me he metido para intentar crear los equipos Y me ha parecido un menú súper arcaico Pero bueno, sí que le echaremos un ojo en este vídeo Más allá de eso Haremos un vídeo aparte Simplemente para crear los equipos Y para testear el modo de juego ¿Vale, gente? Aparte, tenemos el evento de las cartitas Acerté Oye, me ha hecho bastante ilusión Estas llaves las vamos a poder conseguir Tal y como pone por aquí Un poquito más abajo Las vamos a poder conseguir En Free Stages Boss Battle Y Deathmatch Y podemos conseguir 24 al día ¿Por qué 24? No lo sé Pero podemos conseguir 24 Y recordad Que justo cuando elegimos Eh, bueno Cuando vamos a un panel Podemos elegir una recompensa Que son las que estáis viendo Por aquí arriba En los mapas O los mapas O los paneles 2, 5 y 8 La recompensa Que elijamos Vamos a poder conseguirla El doble de veces Es decir Vamos a poder conseguir el doble En el caso De que la consigamos En los primeros 5 cartitas Que es por lo correcto Las primeras 5 cartitas Que es lo que estáis viendo por aquí Es un modo de juego O una mecánica También bastante interesante La verdad Nosotros elegimos nuestras recompensas Está bastante bien Así que podéis elegir Lo que más os interese Entre los tickets de por aquí Tenemos tickets de parte 1 Tickets de parte 2 Más tickets de parte 2 Medallas de Super Awakened Muy importante ¿Vale, gente? Recordad que las medallas De Super Awakened Dan, si no recuerdo mal 75 puntos De Super Awakened Voy a revisarlo Por si acaso Pero juraría que era eso 75 puntos Y que las medallas De... Eh... De parte O sea Las medallas de Platino Dan 225 ¿Vale, gente? Así que tenedlo en cuenta A la hora de elegir Las recompensas de por aquí Porque obviamente Puede ser más interesante Coger una cosa que otra Entre comillas es lo mismo, ¿no? Pero bueno Así que cada uno Que haga lo que quiera Lo que más le interese Y no me enrollo más Con este aspecto Porque tampoco hay Mucho más que mencionar Son muchas recompensas Bastante interesantes Por aquí tendríamos También recompensas aparte Así que el típico modo de juego O la típica mecánica Que nos da recompensas Totalmente gratis por jugar Y ya estaría No hay mucho más que mencionar Por otro lado Tenemos este nuevo evento En el cual Día tras día Vamos a poder Gastar materiales Y recuperarlos Totalmente Gratuitamente En el momento en que Gastemos 4 piedras De despertar De 5 estrellas Nos van a regalar 4 piedras De despertar De 5 estrellas Y esto va a ir cambiando Conforme estáis viendo Por aquí Los días 15, 18, 21, 24, 27 Piedras de despertar 16, 19, 22, 25, 28 Tendríamos Anvils O sea, yunques Y 17, 20, 23 y 26 Los hammers de Baizel Que solo podríamos hacer un try Pero bueno Nos regalan Nos devuelven Los martillos de Baizel Por otro lado Como os había mencionado La tienda de monedas Vuelve a albergar Dentro de ella Uy, que esto no es Que esto es para comprar skins No cace No lo hagas La tienda de monedas Vuelve a albergar Las skins de Gloxinia A mi no me salen Porque ya las tengo Ya me saqué al personaje En su momento Y básicamente Bueno, no hace falta Volverlo a sacar Pero básicamente Por medallas de amistad Podréis conseguir Medallas de amistad Que estarán busteadas Durante un periodo de tiempo ¿Durante cuánto? No lo pone Pero vamos Durante un periodo de tiempo Vamos a poder conseguir 30 de De exchange with friends Entiendo que esto es lo de Enviarles la amistad sin más Que si lo de comer en la taberna Que si lo de utilizar Una inteligencia artificial En un deathmatch Y también utilizarlo Como mercenario En una batalla Básicamente vamos a conseguir más Y ya estaría No hay mucho más que mencionar Por cierto La tienda de coin shops Se ha actualizado Y tenemos por aquí Uff Esto me gustaría tenerlo Pero no lo voy a tener Porque no tengo medallas Así que Lo olvidamos Y ya estaría Por otro lado También tenemos El savage event Recordad que el savage event Es básicamente Venir aquí a Dian Y romper todos Y cada uno De los equipamientos Que tengáis Como siempre Mi recomendación Subidlos a más uno Es lo más interesante Para conseguir más recompensas Para conseguir más recursos Ya sea Bueno, piedrecitas Sobre todo Así que subidlos a más uno Se queda pereza Pero merece la pena Gente, de verdad Nos pasamos con lo siguiente Que serían los trajes De Ludociel Y de Gergeto Que al final Sí que hay tres En su momento Solo nos enseñaron dos Pero son trajes Bastante chulos La verdad A mí Ludociel No es un personaje Que me guste Pero bueno Cuando te lo vistes así Pues bueno Así muy refachero La verdad Es que está bastante chulo Luego tendríamos este traje Por aquí Que tú pensabas Que era el El de SSR O el de UR La verdad Me ha sorprendido Bastante verlo por aquí Porque tal Y luego el traje este Super pocho Que me imagino Que no lo corra nadie Porque da bastante Vergüenza ajena Y si no te da vergüenza ajena Tienes problemitas En la ¿Le falta un ala? Ah no Pues estaba yo ciego Pero bueno Sin más Aquí tendríamos los trajes De Ludociel Y aquí tendríamos Los trajes de Gergeto Que están bastante chulos Los trajes de las hadas No sé por qué Se esfuerzan normalmente En hacer hadas super kawaii Super no sé qué Super no sé más Y no sé Yo creo que tendría más Sería más chulo Que hiciesen hadas agresivas ¿No? Hadas así kawaii Si estamos muy acostumbrados A ver que por cierto Están muy chulos A mí por ejemplo Este sec me flipa ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno Para comprarlos Recordad que hace falta Tener al personaje Así que Pues bueno Como no le vais a tirar Verdad Pues no pasa absolutamente nada Por otro lado La programación semanal Recordad que es semana De rebaja de estamina Cosa que se agradece bastante Tengo muchas cosas que farmear Y aparte Los nuevos battle event Battle event Donde vamos a poder conseguir Cosas me Cosas bastante me Yo agradezco los battle event Donde podemos conseguir Los típicos Los típicos colgantes SSR Y tal Pero ya no sé A mí las copas ya me sobran Me sobran por todos los lados Aparte También tendremos El evento de donación A las aldeas Donde podemos conseguir Un colgante SSR Y un colgante SR Que me parece súper cutre También por donación De un millón A cada una de las aldeas Así que bueno Para mí que me faltan Lo voy a hacer Me faltan colgantes SSR Así que obviamente lo voy a hacer Y ya estaría Así que dadle caña Por otro lado Nuevo código De las cajitas De Hawk y Oslo Que yo sabéis que no las he estado abriendo Ya lo dije Lo he repetido en varias ocasiones Los códigos ya se filtraron en su momento Yo los estoy abriendo Cuando toca ¿Y qué tenemos dentro de esta cajita? Tenemos nada más y nada menos que Oye un ticket SSR parte 2 500.000 de oro El ticket SSR parte 2 Me viene bien La verdad Porque llegado el momento Los tiraré absolutamente todos No sé cuándo Pero llegado el momento Los tiraré Imagino que cuando entre El AT Precisamente al Al banner de parte 2 Así que le iremos echando un ojo Y ya estaría La siguiente caja se revela El día 22 Que es el día de mi cumpleaños Así que más os vale Hacer muchas donaciones Ese día en mi stream ¿Vale gente? Por otro lado Lo último Voy a toquetear Es que voy a entrar primero A lo del combate ¿Vale? Básicamente tenemos que elegir Tres equipitos Los cuales van a pelear De forma automática Insisto Esto haremos un vídeo aparte Porque no tengo ni idea O sea No es que no tenga ni idea Sino que no lo he probado aún Y no os puedo hablar mucho Al respecto sobre esto ¿Cuál es el problema? Que creando los equipos Me he dado cuenta De que Bueno me he dado cuenta Que esto os habréis dado cuenta Absolutamente todos Me he dado cuenta De que no puedes Ya no repetir personaje Entre equipos Sino que si tú pones un Gouzer En el equipo 1 No puedes poner otro Gouzer En el equipo 2 Y eso me ha dolido bastante Lo cual limita muchísimo Las capacidades de crear los equipos El equipo número 1 Estará mamadísimo El equipo número 2 Estará limitado Yo os recomiendo Pues poner Ultras Y poner Perforación Que es lo que imagino Que tendréis la mayoría de vosotros Y en el último equipo Pues hacéis Freestyle No sé Que queréis que os diga Os podéis hacer un equipo De mandamientos Os podéis hacer un equipo de tal Pero yo vamos Freestyle Y ya está Muy posiblemente Yo me haga Insisto Equipo de Ultras Equipo de Perforación Y equipo de mandamientos Posiblemente Un equipo con Scanor No lo sé Lo iré viendo Pero básicamente Cuando elijáis vuestros equipos Podréis dar de aquí a guardar Que aquí actualmente no me deja Y básicamente tendréis acceso Al nuevo modo de juego Insisto que tendremos un vídeo aparte No tengo mucho más que mencionar Aquí tenéis las normas Y aquí tenemos Uno de los puntos Que no me quedaba claro A día de ayer Perdón Que es que si ganas Con un jugador de rango superior Intercambiaréis vuestros rangos Es decir Si ganas a un tío Que está muy por arriba La verdad es que Vas a pegarle un buen capón de puntos Pero bueno Aquí cada vez Ahí tenemos más cositas Me da bastante ansiedad Pero bueno Tampoco hay que hacerle muchísimo caso En fin Vamos con lo que importa Que es la votación De los influencers Podemos elegir A nuestro influencer favorito En esto de por aquí Oye ¿Aún no se puede votar? Sí se puede votar Correcto Ya podéis votar por aquí Podemos elegir cada uno De vuestros jugadores Pues bueno ¿Qué queréis que os diga? Yo voto ¡Ja! Eres el peor Ah no El peor es este Por desgracia Ah no El peor es este Que no lo conoce Creo que mucha gente Coño Si es Nanogenix Aquí tenemos a Nagato Bastante votado Mis respetos a Nagato Y tenemos a Seating Que es el Wale Por defecto Que tiene casi 50.000 votos Porque la gente es muy cochina ¿Por qué? Porque como estáis viendo por aquí En función de cómo quede El influencer que votéis Básicamente vais a conseguir recompensas ¿No? Vais a conseguir Si queda primero 50 diamantes ¿Qué es lo que pasa? Que este torneo de influencers Tengo entendido Un 5% Esto es la norma habitual Por como he visto que funciona Que puedes mirar los equipos De cada uno de ellos Que aún no están creados Teniendo en cuenta que esto es así No sé Cómo funciona Si del palo Si será Un PvP automático Como el de las batallas De combate De la camorra De drole Entonces hay que echarle un ojo Gente ¿Qué queréis que os diga? Me llama mucho la atención Porque... Porque no sé No me esperaba esto Imagino que será En automático En el caso de que sea automático Pues la habilidad influye bastante menos Y influirá muchísimo más El hecho de que seas un Wale Un Turbo Wale o no Así que ¿Qué queréis que os diga? Votad al que más votos tiene Que es Sitting Que es el más Wale de todos Es el que más cartas tiene Es el que más no sé qué Y podéis votar a Nagato Si os cae bien un panita Porque a mí Nagato es un panita Pero bueno Como siempre Cunde más El hecho de votar A por la persona Que por norma general Creéis que vais a ganar Y aparte Habrá un sorteo De 100 De 100 Gemitas Para la gente Que ponga un comentario Cuando sea el El día del torneo En Twitter O en Youtube Que esto es algo bastante interesante Os avisaré Os lo recordaré por Twitter Así que Seguidme por Twitter Gente que lo tenéis Siempre abajo en la descripción Y entiendo que se juega Con Es que se juega Con la taberna ¿No? Sin más Una vez elijas a uno No puedes cambiar Y poco más Aquí te dicen Oh Detournable will be held In real time Si que va a ser PVP normal No lo sé Es que no sé No tengo claro Que vaya a ser PVP normal O que vaya a ser PVP Igual son simplemente Tres equipos Porque va a ser Al mejor de tres Y ya está Pero bueno Primer torneo de influencers Votad al más guale Yo me lo tengo que pensar Porque quiero votar a Nagato La verdad Nagato es panita Así que ya iremos viendo Y aparte Todos los usuarios Que Que voten oficialmente A un jugador Pues conseguirán Una cajita Que ya veremos Que hay más adelante Porque el código A no ser que se filtre Que es probable No lo sabemos todavía Así que nada más gente Espero que elijáis Sabiamente El más guale Es el que suele ganar Así que Votad a Sitting Que es lo que estáis viendo Por aquí Y nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Compártelo yo con tus amigos Y suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Saints Grand Cross Se viene bastante contenido En las de esta semana Bastantes HTS O eso espero Por lo menos el de Dudociel Lo vais a tener ¡Ay! Que se me ha olvidado El multi de respeto Dame al Udociel Dame al Udociel Tendremos problemas Tú y yo, eh Tendremos problemas Tú y yo Vamos allá Ojo Cerdito Espada Nayugu Menuda Menudo chinchun Me voy a comer gente ¡Aguanta, el diodas! Ha sido divertido No voy a tirar más Mala suerte Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Insisto Dale un pedazo de like Y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!